... Muy buenos días con todos y con todas. Tomé asiento, tomé asiento. Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 29 de abril de 2014. Expediente 1092-2013. Recurso extraordinario interpuesto por Francisco Valdés Arroyo contra la resolución número 1012-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso de operación interpuesto por Francisco Valdés Arroyo y confirmó el acuerdo de consejo que declaró infundada la solicitud de vacancia de José Carlos Ríos Silva, regidor de la Municipalidad Distrital de Santa María, provincia de Guaura, departamento de Lima. Por el señor Francisco Valdés Arroyo, concurre el abogado Jorge Luis Romero Chávez. Por el señor José Carlos Ríos Silva, concurre el abogado Juan José Ramos Casasola. Romero Chávez, ¿no? Sí, el señor Romero Chávez. ¿El otro? Juan José Ramos Casasola. Bien, tiene la palabra el doctor Jorge Luis Romero Chávez. Escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. Señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el día de hoy vengo a sustentar el recurso extraordinario interpuesto por mi patrocinado Francisco Valdés Arroyo contra la resolución que declaró infundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo que desestimó el pedido de vacancia por la causal de restricciones de contratación. En primer lugar, quiero referirme que este Tribunal Supremo Electoral, con mucho acierto, da conocimiento a los ciudadanos, a las partes y a los abogados mediante el sistema expediente virtual y también mediante la difusión de las audiencias públicas, que es la garantía fundamental de la transparencia dentro del ejercicio de un gobierno. Eso es importante porque se trata de un recurso extraordinario en que estamos viniendo a denunciar la afectación de garantías procesales, como es la tutela procesal efectiva en la modalidad del derecho a aprobar y también de la obtención de una resolución fundada en el derecho. El señor José Carlos Reyes Silva es un regidor electo en el periodo de gobierno municipal, 2011-2014, mediante el voto ciudadano que le otorgó la confianza mediante las elecciones democráticas realizadas en el año 2010, perteneciendo al movimiento regional Confianza Perú. Es decir, en la campaña electoral esgrimieron el argumento de que eran ciudadanos de mucha confianza para la población del Distrito de Santa María. Y el día de hoy vamos a ver que ello no es así. Con fecha 23 de noviembre del año 2012, mi patrocinado Francisco Valdés Arroyo, con la documentación sustentatoria, presentó una solicitud de vacancia por la causal de restricciones de contratación previstas legislativamente en el artículo 22, numeral 9, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, denunciando que existía un conflicto de intereses entre el regidor José Carlos Reyes Silva, en su posición de autoridad municipal, con también la situación de tener parientes directos en las contrataciones de la Municipalidad Distrital de Santa María, al cual él pertenece. La ley señala claramente este conflicto de intereses y también el Jurado Nacional de Elecciones lo ha desarrollado en diversas jurisprudencias, en las cuales se señala que el conflicto de intereses prohíbe la doble existencia de la posición de una autoridad municipal. Ser por una parte el fiscalizador de los actos de la gestión municipal y por otro lado convertirse pues en representante de su familia. Este pido de vacancia que tiene 18 meses en giro ha tenido una serie de vaivenes, en los cuales ya existe una resolución del Jurado Nacional de Elecciones, la 1012-2013, que es materia de recursos extraordinarios, y en las cuales se evaluó la secuencia tripartita de la causal de restricciones de contratación, que sabemos que son tres causales. La primera referida en un sentido amplio del término a una contratación, que según esta resolución, considerando 5B, está probado, que la proveedora Jessica Querebalú Cruz, que es la cuñada del regidor José Carlos Reyes Silva, según las partidas que existen en el expediente, a focas 369, 371 y 373, se probó que la Municipalidad Distrital de Santa María, en la cual el regidor José Carlos Reyes Silva, esa autoridad municipal contrató con este familiar directo, por la suma de 2.394 nuevos soles, proveyendo la adquisición de diferentes artículos de ferretería. Mientras que existe otro familiar, que no es ni más ni menos que el papá del regidor, quien vendió también algunos artículos inmuebles y enseres por la suma de 473 nuevos soles, y que han estado debidamente probados en autos, y ustedes, señores magistrados, así lo han determinado en la resolución en materia de recursos extraordinarios. El segundo punto, si se acredita la existencia de un interés propio o directo de parte de la autoridad municipal, y la razón objetiva aquí, que está también debidamente probado, según la resolución 171-2009, el conflicto, perdón, este es el interés directo, es que existen parientes dentro del segundo grado de afinidad, porque estamos tratando, o sea, ha demostrado que esta proveedora, Jessica Querevalu Cruz, en lo actuado, se ha demostrado que está casada con el hermano del señor regidor. Y nosotros sabemos, como abogados, de que el Código Civil establece en su artículo 289 el deber de cohabitación de los cónyuges, es decir, en un matrimonio la esposa vive con el esposo, es decir, la cuñada del regidor vive con el hermano del regidor. Ese dinero, producto de la adquisición, de la venta que se hizo en la municipalidad, fue para la familia del señor regidor, para su hermano y para su cuñada. Esto también está debidamente probado, y lo que quedó en ciernes, por la materia de Provenza, fue el tercer punto, que es el conflicto de intereses. Mi patrocinado Francisco Valdés Arroyo, emitió o presentó una solicitud de acceso a la información pública, hablamos de transparencia, y lamentablemente la Municipalidad Distrital de Santa María no es tan transparente, y en auto está demostrado. Esta solicitud corre en autos con fecha, ha sido presentado con un escrito que me ha patrocinado Francisco Valdés Arroyo con fecha, 8 de noviembre, previo a la emisión de la resolución 1012, que es materia de recursos extraordinarios. ¿Y qué sucedió? Bueno, desde el 1 de octubre que presentó, hasta la fecha que la Secretaría General parcialmente atendió el pedido, pasó un mes y una semana, más de 35 días, en los cuales no se atendió ese pedido de acceso a la información pública, y no se pudo probar, no se pudo probar el conflicto de intereses que existe entre la Autoridad Municipal Abacar con sus familiares, interesadísimos en la contratación con la Municipalidad Distrital de Santa María, la cual representa. En tal sentido, debemos indicar que el derecho a la prueba es fundamental como ejercicio del derecho de defensa y el debido procedimiento de los justiciables. El derecho de petición ha tenido una evolución histórica, nosotros sabemos desde el... Voy abreviando, señor letrado, ya tiene seis minutos. Desde el Bill Wright, que existió en Estados Unidos hasta nuestra actualidad, el debido procedimiento es fundamental en el derecho de petición, que tiene rango constitucional. Hay que indicar que en la Municipalidad había un contubernio entre los funcionarios con el señor regidor. No se le permitió el acceso ni patrocinado a estos documentos que ahora sí, con la presión que hemos tenido que ejercer, tratando de... la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, para que se entreguen estas pruebas que hemos presentado con fecha 23 de abril y en la cual prueban contundentemente la existencia de este conflicto de intereses, en los cuales pues existe un descargo de parte del jefe de logística, donde reconoce el señor, claramente reconoce, reconoce no haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley de Contratación y Adquisición del Estado en su artículo 9, en su artículo 10. El artículo 9 señala que todo proveedor del Estado tiene que tener un registro nacional. Debe estar inscrito en el registro nacional de proveedores y tiene que tener una constancia de habilitación para contratar con el Estado. No se le exigió. Se vulneró la Ley de Contratación y Adquisición del Estado. Se vulneró el artículo 10 de la Contratación y Adquisición del Estado, cuando señala claramente que están impedidos de ser participantes, postores y contratistas, proveedores y contratistas, los familiares directos de los presidentes de la Corte Superior de Justicia, alcaldes y regidores. En este caso se trata de una autoridad municipal con poder de dirección y que el día de hoy estamos probando en este descargo que es por influencia del regidor Abacar, en el cual se ha podido, se posibilitó la contratación y eso amerita un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses está debidamente probado en autos y por ello, señores magistrados, estamos solicitando, en virtud del derecho a aprobar mediante documentos públicos obtenidos por la Ley de Transparencia por la Ley de Transparencia y fundándonos en la Resolución 172.2012 de este mismo jurado, en su artículo 5º, en el cual posibilita la presentación de documentos de conocimiento y acceso público de fecha cierta. Por lo tanto, solicitamos, se sirva a declarar fundado el recurso extraordinario, revocar el Acuerdo de Consejo 148.2013 de la Municipal Distrital de Santa María y declarar la vacancia del regidor José Carlos Rey de Silva como autoridad municipal. Muchas gracias. Bien, igual tiempo al letrado Ramos Casasola. Señor Presidente, señores miembros de este Supremo Tribunal Electoral, vengo a solicitar a esta ilustre sala se sirva a declarar infundado el recurso extraordinario presentado contra la Resolución 1012 por los siguientes fundamentos. En reiterada jurisprudencia, este Supremo Tribunal ha establecido que para que proceda el recurso extraordinario es menester que se haya incurrido en algún vicio en la tramitación del recurso de apelación o en el razonamiento expuesto en la decisión que haya conllevado a emitir una resolución injusta y lesiva de derechos constitucionales. En el presente caso del análisis del recurso extraordinario presentado por el peticionante de la vacancia se puede establecer con meridiana claridad que no se ha afectado el derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Lo que sostiene el peticionante de la vacancia es el único argumento presentado en el recurso extraordinario no es lo que ha señalado mi distinguido colega que ahora quiere sorprender a este Supremo Tribunal con pruebas fabricadas hace dos meses porque saben que el recurso extraordinario tal como lo han planteado no va a proceder. ¿Y qué es lo que sostienen en el recurso extraordinario? Que como no se indica en ninguno de los acápites de la resolución en materia de impugnación no se indica haberse efectuado la valoración de una constancia emitida por el Secretario General el 5 de noviembre de la Municipalidad Distrital de Santa María por lo tanto que como no se consigne en ninguno de los acápites de la resolución por lo tanto se ha afectado el derecho a la prueba y eso no es así porque no es necesario que en la resolución pues se diga, se establezcan todos los medios probatorios ese es un argumento absolutamente falaz y lo puedo probar señalando que este honorable tribunal en su considerando 7 de la resolución en materia de recursos extraordinarios ha establecido en su considerando 7 que del análisis de los medios probatorios que obran en autos se advierte que no obra documento alguno que permita a este órgano colegiado determinar que ha existido un conflicto de intereses entre el interés de mi patrocinado el regidor José Carlos Reyes Silva y el interés de la Municipalidad a la que él representa y no solamente eso en el considerando 8 señala el Jurado Nacional de Elecciones que del análisis de las órdenes de compra del análisis de los comprobantes de pago del análisis de los informes del análisis de los proveídos se aprecia que mi patrocinado no ha intervenido absolutamente para nada en los requerimientos y en las compras efectuadas a José Manuel Querevalu Cruz a Jessica Querevalu Cruz y a Carlos Reyes Salvador entonces sostener ante esta honorable sala que el jurado no ha evaluado todas las pruebas simple y llanamente porque no se precisa en la resolución la carta del 5 de noviembre es un argumento falaz que no resiste el menor análisis y considero que no se ha vulnerado el derecho a la prueba toda vez que no es necesario que se indique y por lo tanto no se vulnere el contenido esencial del derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva lo que pretende en esencia y hoy día lo hemos escuchado es que el jurado efectúe una nueva valoración de las pruebas porque ese es el argumento que ha emitido mi colega que se vuelva a valorar las pruebas y lo más grave es que se pretende que el jurado valore unas pruebas presentadas el 23 de abril un día antes de la vista de causa de la audiencia que se reprogramó para hoy día eso vulnera el debido proceso toda vez que no se puede pues si bien es cierto el derecho a aprobar y el derecho a la prueba es un derecho consustancial importante fundamental en un proceso no es un derecho absoluto no es que el administrado pueda presentar pues las pruebas faltando un día para la vista de causa eso es insostenible no resiste el menor análisis no tiene ninguna lógica y más aún cuando esas pruebas han sido fabricadas es profesamente para presentarlas antes de la vista de causa y resulta irrisorio y realmente grotesco y patético ¿por qué? porque sostienen que el gerente de logística el gerente de logística señala en un informe ante el secretario general de la municipalidad de Santa María de que mi patrocinado le recomendó que le compre a su papá una cama y un colchón y le recomendó que le compre a su cuñada cuando mi patrocinado conforme obra en auto denunció penalmente por corrupción al alcalde y al gerente de logística de tal manera que ese argumento totalmente falaz es igualmente insostenible y creo que no se debe utilizar una institución tan importante como la vacancia como un instrumento de venganza política porque mi patrocinado en este momento está postulando y es uno de los candidatos favoritos creo señor presidente haber demostrado que no se ha vulnerado el debido proceso ni la tutela procesal efectiva por lo considerando antes señalado solicito se declara infundado el recurso extraordinario bien ¿preguntas señores? ya habló nueve minutos recurso extraordinario suficiente la causa queda al voto expediente 1712 2013 recurso extraordinario interpuesto por la personera legal del partido político Perú Libre contra la resolución número 109 guión B guión 2014 JTNE que declaró infundado el recurso de operación interpuesto y confirmó la resolución de secretaría general número 52 2013 S.G. OMPE por el partido político envía descripción Perú Libre concurre el abogado Raúl Chanamé Orbe por la oficina nacional de procesos electorales concurre la abogada Rosario Miguelina Briceño Portilla Bien tiene la palabra el doctor Raúl Chanamé Orbe lo escuchamos honorable presidente ilustre miembros de este jurado nacional de elecciones fundamentamos nuestro recurso extraordinario en la vulneración al debido procedimiento administrativo de naturaleza electoral Gustavo Baca Corzo el gran tratadista de derecho administrativo decía que existen principios en el derecho administrativo que enlazan al administrado con la administración estos principios los resumimos en primer lugar en orientación que tiene que dar la administración al administrado en segundo lugar la información oportuna integral y veraz en tercer lugar señala Baca Corzo que el procedimiento debe ser predictible en relación al manejo de los documentos en relación al manejo técnico y especialmente en relación al tema informático y en cuarto lugar que debe existir un plazo razonable para subsanar si estos principios aplicamos al procedimiento de inscripción del partido político patria libre vamos a ver vamos a ver que hay un conjunto de elementos que no se han tomado en cuenta mis patrocinados cumplieron cumplieron con entregar la documentación respectiva a la oficina del servicio al ciudadano que no planteó ninguna observación esto pasó al ROC tampoco planteó ninguna observación y cuando llega a la OMP la OMP identifica con su soporte informático identifica que hay un error de naturaleza material que es la duplicidad de ítems y páginas se establece el plazo respectivo de dos días para subsanar se subsana íntegramente lo solicitado y se entrega la documentación y nuevamente volvemos al mismo procedimiento que he descrito pasa por la oficina de servicio al ciudadano que hace la verificación manual pasa al ROC que vuelve a hacer una verificación prima fase no encuentra ningún error material y nuevamente pasa a la OMP en esta oportunidad la OMP vuelve a identificar un nuevo error material en este caso la descompaginación este error material preexistía este error material preexistía razón por la cual nosotros sostenemos que aquí se nos ha violado dos derechos esenciales en primer lugar el derecho a que se nos informe oportunamente integralmente de cualquier observación de error material en segundo lugar no tenemos un procedimiento predictible en relación al manejo informático que hace la OMP señalo el software que usa la OMP es del año 2000 el software que usa la RENIEC es del año 2008 el software que usa el día de hoy empresas privadas como el banco de crédito son del año 2013 estos sistemas informáticos permiten una revisión integral completa y oportuna y en tiempo real para permitir que el administrado pueda actuar diligentemente estamos ante un problema como diría el propio Baca Corzo estamos ante un problema inédito y la propia norma la propia ley 27444 establece en el artículo 126 inciso segundo establece una salida que ocurre cuando la responsabilidad no es exclusivamente del administrado cuando no existe responsabilidad exclusiva del administrado se da un criterio de discrecionalidad para que la administración identificado el problema pueda dar señala esta norma un momento adecuado para esta rectificación señores magistrados el derecho es lógico y al derecho hay que aplicarle resoluciones la OMP señala que aplicar esto sería romper el principio de legalidad nosotros sostenemos que al lado del principio de legalidad debe defenderse el debido procedimiento administrativo por lo tanto nosotros señalamos que en este momento los expedientes están en poder de la OMP un plazo adicional sería nuevamente volver a todo el procedimiento que tiene un término de 10 días este no es un tema material este no es un tema de la documentación este es un tema informático y al tema informático se le puede solucionar nosotros decimos que se nos dé un momento un momento técnico para resolver este impase producida por la administración entre plazo y momento creo que hay una diferencia de tiempo un sistema informático puede ser reparado en 30 minutos un sistema informático ese error material puede ser subsanado en 45 minutos creo que ese es el criterio lógico que se debería aplicar en este caso donde recurrentemente la administración no ha puesto celo y no es predictible su sistema teniendo un sistema que tiene más de 14 años de vigencia eso es todo señor presidente y muchas gracias bien igual tiempo a la letrada Rosario Briseño buenos días señor presidente y señores miembros a efectos de resolverse este recurso extraordinario interpuesto por la organización política en vía de inscripción Perú Libre ellos fundamentan el que ha afectado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva respecto a la resolución que haya emitido el jurado nacional de elecciones que es la 109 B-2014 así mismo ellos señalan que la OMP no ha considerado un precedente administrativo que es la resolución subgerencial de la RANIEC es preciso indicar que la OMP considera que la resolución emitida por el jurado nacional de elecciones es conforme a la ley y no vulnera ningún debido proceso y es más está conforme al principio de legalidad principios que ha visto la OMP al momento de la verificación de firmas que han sido cuando se ha tenido en cuenta la ley orgánica de elecciones y la ley de partidos políticos y el reglamento de verificación de firmas el mismo como se señala ha tenido el plazo de la OMP para verificar estas de 10 días naturales y que puso a conocimiento del jurado nacional de elecciones de perdón del registro de organizaciones políticas del jurado nacional el error que había error material de 9000 firmas en los signos de la paginación y los ítems estos fueron de conocimiento al representante del partido político ellos tuvieron el plazo de dos días hábiles más de término de la distancia bajo el requerimiento de que pueda anularse la inscripción de este partido entonces esta competencia no ha estado en razón de la OMP sino competencia del registro de organizaciones políticas es más la resolución que emite el jurado nacional de elecciones hace de conocimiento que no se puede basar en una resolución de subgerencial de la RENIEC considerando que eso es para una verificación de firmas de consulta popular de revocatoria y no conforme a una inscripción de una organización política que si está inmerso dentro de la ley de partidos políticos y la ley de organización política eso es todo y solicito bueno en todo caso que se declare infundado el recurso extraordinario bien preguntas señores bien vista la casa queda el voto expediente número 25 2014 recurso de apelación interpuesto por Sidiaco Condori Cruz con el acuerdo de consejo que rechazó el pedido de reconsideración del acuerdo de consejo en el que declaró la vacancia de su cargo como alcalde de la municipalidad provincial de Calca departamento del Cusco por el señor Sidiaco Condori Cruz concurre el abogado Ramiro Félix Quillama los señores Percia Alfaro Valencia Daniel Montalvo Mormontoy Saturnino Cartagena Guayani Jenny Marieta Morales Viacaba regidores de la municipalidad provincial de Calca no han acreditado abogado bien la palabra el doctor Ramiro Félix Quillama muchas gracias señor presidente señor presidente señores magistrados de este supremo tribunal electoral viene en apelación a este supremo tribunal electoral el recurso promovido por mi patrocinado alcalde de la municipalidad provincial de Calca región Cusco don Sidiaco Condori Cruz contra el acuerdo municipal número 090 de fecha 25 de noviembre del 2013 acuerdo municipal por el que se declara infundado el recurso de reconsideración promovido por mi patrocinado y por el que se le declara en vacancia el cargo de alcalde de la provincia de Calca región Cusco consideramos señor presidente señores magistrados que este acuerdo municipal número 090 que es materia de impugnación violenta y transgrede principios sustanciales constitucionales de la cosa juzgada así como garantías procesales del NEN bis in idem dado que este mismo supremo tribunal electoral sobre este mismo hecho que es materia de tratamiento en esta audiencia pública ya se había pronunciado a través de una resolución del jurado nacional de elecciones número 702 sabemos señor presidente señores magistrados de que el artículo cuarto o el numeral cuarto del artículo 22 de la ley 27972 establece una causal específica para declarar en vacancia sea al alcalde o a los regidores de una municipalidad este numeral cuarto establece que se declarará la vacancia del alcalde o del regidor de la municipalidad cuando este se ausente fuera de la jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del consejo municipal lo que significa señores magistrados de que del tipo básico de este artículo 22 en su numeral 14 podemos extraer hasta dos elementos sustanciales primero que el alcalde o la autoridad municipal tiene que necesariamente estar en el ejercicio de sus funciones y en segundo lugar que esta autoridad municipal tenga que ausentarse de su jurisdicción municipal por más de 30 días consecutivos sin autorización del consejo municipal esto lo ha desarrollado en reiterada jurisprudencia este mismo supremo tribunal electoral significa señores magistrados de que los peticionantes de la vacancia de mi patrocinado siriaco Condori Cruz establecen de que aparentemente mi patrocinado se habría ausentado desde el 15 de julio del año 2013 hasta el 14 de septiembre de este mismo año 2013 lo cual no es cierto mi patrocinado siriaco Condori Cruz ha sido sentenciado a pena privativa de libertad efectiva emitida por el juzgado unipersonal de Calca de la región Cusco el día 13 de agosto perdón el 15 de julio del año 2013 es decir desde aquella fecha ya mi patrocinado siriaco Condori Cruz había dejado ya las funciones tanto política como administrativas en el seno de la municipalidad distrital de Calca de tal forma que si ya tenía una sentencia a pena privativa de libertad efectiva sería contraproducente y atentatorio no obstante de que ya este tribunal supremo se había pronunciado ya y el propio consejo municipal de Calca también había emitido con fecha ya 13 de agosto del año 2013 un acuerdo municipal por el que se le suspendía en sus funciones quería decir de que mi patrocinado ya no se encontraba en el ejercicio real de sus funciones de tal forma que consideramos de que este nuevo petitorio de vacancia atenta pues señores magistrados contra el principio de cosa juzgada porque ya el jurado nacional de elecciones se ha pronunciado sobre estos mismos hechos sobre la misma persona del actual alcalde provincial mi patrocinado siriaco Condori Cruz y sobre los mismos fundamentos ya se había pronunciado lo que hizo el pleno del consejo municipal de Calca es no ha valorado la resolución emitida por el jurado nacional de elecciones estos señores magistrados atenta pues contra el principio procesal o la garantía procesal del next in idem por cuanto existe identidad de sujeto identidad de objeto de persecución e identidad de causa o fundamento es más señores magistrados si se dice que mi patrocinado se habría ausentado desde el 15 de julio del año 2013 hasta el 14 de septiembre del del mismo año entonces esta nueva solicitud de vacancia tendría como propósito modificar la propia resolución del jurado nacional de elecciones que ya sobre estos mismos hechos se ha pronunciado resolutivamente tendría como propósito vulnerar o modificar el propio acuerdo de fecha 13 de agosto emitido por el acuerdo por el consejo municipal de calca que también ya declaró o suspendió a mi patrocinado siriaco con Doricruz en el ejercicio real de las funciones como alcalde de la municipalidad distrital de calca en la región por estas razones señores magistrados la defensa modestamente solicita se declare admisible el recurso de apelación nulos los acuerdos municipales 090 que es materia de impugnación y reformándola se declare improcedente la solicitud de vacancia promovida contra mi patrocinado siriaco con Doricruz señor abogado sin perjuicio de revisar minuciosamente la documentación que hubo en autos su patrocinado el alcalde siriaco dice que fue sentenciado a pena privativa de libertad efectiva en julio 2013 15 de julio de 2013 su señoría y esa sentencia quedó consentida ejecutoriada actualmente se encuentra vía recurso de casación en la corte suprema de justicia de la republicación casación ese proceso fue entonces con el nuevo código procesal penal exactamente aplicando ya el nuevo código procesal penal tiene fecha está para dictamen en el ministerio público en la corte suprema por esta situación de medida de fuerza de los trabajadores del poder judicial estamos a la espera de que nos señalen porque como es de conocimiento de todos y en especial de los abogados los procesos con está en la cárcel su patrocinado no está en libertad señor presidente pero dice que fue sentenciada pena privativa de libertad efectiva su situación jurídica es la de una medida coercitiva que pesa contra él bien pregunta bien la causa queda el voto expediente número 76 2014 recursos de apelación interpuestos por Luis Eduardo González Valdivia y Juana Eulogia Ayazca Guerra contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Miguel Ángel Cuadras Paredes del cargo de alcalde de la municipalidad digital de Tiavaya provincia y departamento de Arequipa el señor Luis Eduardo González Valdivia no ha acreditado abogado doña Juan Eulogia Ayazca Guerra tampoco ha acreditado abogado por señor Miguel Ángel Cuadras Paredes concurre el abogado Fernando Rafael Vélez Moro Pinto bien como se pide señor letrado Vélez Moro Pinto tiene el uso de la palabra lo escuchamos muy buenos días señores magistrados de este honorable tribunal electoral la causa que nos convoca en esta oportunidad es un nuevo recurso de apelación interpuesto por la misma asociación multisectorial para la defensa y desarrollo de Tiavaya con la finalidad de vacar a mi patrocinado el señor Miguel Ángel Cuadras Paredes alcalde de la municipalidad distrital de Tiavaya y digo nuevamente se está ante la defensa de mi patrocinado por el hecho de que esta es la tercera vez que el caso es conocido por el jurado nacional de elecciones habida cuenta de algunas nulidades procesales observadas y evidentemente declarada la necesidad de un nuevo pronunciamiento por parte del consejo municipal la discusión se ha centrado en estas dos oportunidades en la falta de legitimidad para obrar que tiene esta asociación falta de legitimidad para obrar que es demostrada desde el momento en que la ley orgánica de municipalidades y específicamente el artículo 23 señala que es el vecino aquel que está legitimado para solicitar la vacancia de una autoridad municipal y por qué esta legitimidad está únicamente constreñida a la persona natural y no a una persona jurídica porque evidentemente siendo la vacancia un acto de control una solicitud de control de la actividad de la función pública que ejercen estos funcionarios públicos como son los alcaldes y los regidores es evidente que aquí lo que se busca es culminar con la relación representativa la relación política la relación entre elector y elegido y esta relación política entre el elector y sus representantes solamente puede ser evidentemente invocada o iniciada por quien tiene esta facultad de votar este derecho al sufragio y esto resulta evidente solamente puede ser atribuible a una persona natural y no a una persona jurídica esta discusión ya se ha reiterado en las anteriores oportunidades sin embargo a pesar de que esto ya ha sido materia de controversia en anteriores oportunidades como vemos en la actitud de la defensa de la otra parte que no se encuentra presente en este momento lo que nosotros entendemos aquí es que hay una lucha política en el distrito de Tiavaya porque de otra manera no se explica que esta sea la tercera vez en que el caso llega al jurado en las elecciones y se discuta sobre el mismo tema respecto de la legitimidad para obrar de la asociación cuando los miembros de la asociación son efectivamente personas naturales que radican en el distrito de Tiavaya pero que es lo que ocurre aquí esa asociación pudo haberse abstenido de seguir apelando y cualquier otro ciudadano inclusive los propios miembros de esta asociación pudieron haber iniciado nuevos procedimientos de vacancia pero como la intención no es ingresar al fondo sino detenerse únicamente en el tema de la legitimidad y únicamente volver a solicitar aquí la nulidad del proceso para que continúe de nuevo en Arequipa y pueda igualmente cuestionarse de manera permanente al alcalde entonces es que decide seguir invocando el problema de la legitimidad señalar que la legitimidad si corresponde a las personas jurídicas y por eso también es demostrable que no se encuentren presentes en este momento porque la idea es seguir cuestionando al alcalde más aún en un año como este que es un año de elecciones municipales porque si se quisiera ingresar al fondo del asunto que es la posible infracción al artículo 63 en un proceso de licitación pública seguiría por el fondo y no se seguiría cuestionando el tema de la legitimidad para obrar de la persona jurídica lo que se quiere es continuar en este debate que nuevamente se declare nulo para que nuevamente regrese otra vez más al distrito de Teabaya y siga este cuestionamiento permanente al alcalde cuando en realidad sobre el fondo y por eso es que no quieren ingresar al fondo en la materia no existe este cuestionamiento y no está demostrado en autos con ninguna documentación pertinente entonces que es lo que ocurre aquí también ha existido a nivel del consejo municipal en esta última oportunidad en que han sido remitidos los autos para allá un pedido de adhesión de una ciudadana para tratar de ingresar sobre el fondo en el entendido de que esta dilación en el trámite en el procedimiento es obra del alcalde de la municipalidad de Teabaya pero sin embargo vemos de nuevo en esta actitud en esta ausencia que tampoco intentan ejercer una defensa a nivel de esta sede jurisdiccional entonces como estamos viendo y conforme se encuentra demostrado tanto en los autos como en los escritos que se han presentado aquí a nivel del jurado nacional de elecciones ni se encuentra demostrada la infracción en el artículo 63 ni tampoco se encuentra acreditada la legitimidad para obrar de esta asociación que ha solicitado la vacancia por esas consideraciones solicito a este honorable tribunal que se confirme el acuerdo de consejo de la municipalidad distrital de Teabaya que ha declarado fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar y por qué e infundada la solicitud de vacancia en la persona de la solicitud de adhesión presentada por esta ciudadana en materia sobre el fondo de la controversia muchas gracias ¿Preguntas? la casa queda el voto expediente número 98 2014 recurso de apelación interpuesto por Pascual Jacinto Madera Toledo contra los acuerdos de consejo que rechazaron la solicitud de vacancia de Bernardino Camilo Ramírez del cargo de regidor de la municipalidad provincial de Calca departamento de Cusco el señor Pascual Jacinto Madera Toledo no ha acreditado abogado por el señor Bernardino Carrillo Ramírez concurre el abogado Félix Carrillo Ramírez señor presidente del jurado nacional bien señor letrado a ver un momentito un momentito a ver vamos a le usar la palabra Félix Carrillo Ramírez ¿no? póngase pie señor presidente del jurado nacional de elecciones señores magistrados que lo integren en esta oportunidad tengo a bien de realizar el informe oral en contra del recurso de apelación presentado por el ciudadano Pascual Jacinto Madera Toledo solicitando la vacancia del regidor de la municipalidad provincial de Calca Bernardino Carrillo Ramírez señores magistrados debo manifestar a vuestro despacho que efectivamente en estos casos lo importante y lo más esencial es establecer la cuestión en discusión cuál es que el tribunal superior electoral debe determinar si en el presente caso el señor Bernardino Carrillo Ramírez ha cometido la causal de nepotismo prescrito en el artículo 22 numeral 8 de la ley orgánica de municipalidades y la ley 26.771 que prohíbe la contratación de personal en el sector público señores señores miembros del jurado creemos que para determinar el acto de nepotismo debe importa el análisis de tres elementos que configuran esta causal la primera es determinar o verificar la el vínculo conyugal o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre el trabajador y la autoridad determinada señores efectivamente dentro de la carpeta administrativa está aprobado la relación parental este hecho ¿por qué? porque existe en carpeta justamente la partida de nacimiento de su sobrino Adrián Carrillo Cajigas y del regidor materia o cuestionado señores viene el segundo elemento que el familiar haya sido contratado nombrado o designado para desempeñar una labor o función en el ámbito municipal señores del jurado dentro de la carpeta administrativa no existe no existe contrato de servicios entre la municipalidad y el sobrino del regidor Bernardino Carrillo Ramírez teniendo en cuenta que este contrato determina efectivamente si concurre o no este elemento tan importante para poder determinar la causal del nepotismo es más señores en autos tampoco existe un contrato que determine pues exclusivamente cuánto tiempo de duración ha tenido el el contrato celebrado entre la municipalidad y el sobrino del regidor en este caso no existe un contrato de ninguna manera ni de ninguna forma teniendo en cuenta que efectivamente ese contrato no tiene duración no tiene prácticamente no está escrito no existe en la municipalidad el tercer el tercer elemento que debe concurrir en esta causal de nepotismo es que la autoridad edil haya realizado la contratación o nombramiento de asignación en ejercicio en injerencia con la misma finalidad señores del jurado creemos que al manifestar que ya no existe un contrato ahora debemos establecer si ha existido injerencia o no este es el caso hipotético el sobrino del regidor de la municipalidad provincial de Calca ha realizado una actividad en un campo ferial le suplicaron a él cuando no asistió el juzgador el nombrado el juzgador de ganado vacuno no asistió pero circunstancialmente el médico veterinario Adrián Carrillo Cajigas se encontraba en la feria y fue suplicado para suplir para de emergencia para en forma eventual para realizar este acto como tiene experiencia en la materia lo realizó ¿por qué? para salvar esa actividad de calificación de ganado vacuno entonces señores miembros del jurado ¿en qué momento el regidor Bernardino Carrillo haya podido tener injerencia para poder influir en el prácticamente en el presidente de la comisión del campo ferial para que contrate a su sobrino ese acto de juzgamiento tan solamente ha durado una hora aproximadamente entonces tampoco esa contratación o ese o esa súplica de servicio en una actividad ferial no han dado a conocer pues al regidor porque no se hallaba en ese momento señores entonces ¿de qué nepotismo hablamos? ¿qué es lo que ha pasado? lo que aquí se trata es una persecución política teniendo en cuenta que el regidor Bernardino Carrillo ha sido pues el que ha votado en contra de la vacancia del señor Siriaco Condori Cruz alcalde de la municipalidad provincial de Calca ha votado en contra también de la vacancia del señor Percy Alfaro Valencia entonces fiscalizar cumplir con esa misión con esa función no es delito entonces señores magistrados ya termine su informe señor abogado muy agradecido señor magistrado por estas consideraciones pido al Supremo Tribunal Electoral declarar infundada el recurso de apelación presentado por Pascual Jacinto Madera Toledo y confirmar los acuerdos municipales que declaran infundada la vacancia muy agradecido la casa que él votó expediente número 100 2014 recurso de apelación interpuesto por Vidal Malqui Pozo contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Luis Alberto Huipa Peña del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Rondos provincia de la Uricocha departamento de Huánuco por el señor Vidal Malqui Pozo concurre el abogado José Luis Mandujano Rubín por el señor Luis Alberto Huipa Peña concurre el abogado Alberto Peña Bernal bien el doctor José Luis Mandujano su segunda pide Rubín 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 tiene la palabra primera instancia muy buenos días a este magno consejo tribunal de electoral señor presidente y al colega presente al doctor Alberto Peña Bernal que viene en defensa el señor Alberto Huipa Peña en su instancia señor presidente concurro concurre en calidad de defensa técnica del señor Vidal Malqui Pozo a efectos de que en su condición en su petición la denuncia administrativa puso en conocimiento la causal de vacancia del alcalde del distrito de rondos de la provincia de la Uricocha señor Luis Alberto Huipa Peña por haber contratado y prestado los servicios debidamente remunerados y acreditados del señor Edmundo Yen Pozo Peña de los hechos señor presidente conforme recurre a su instancia en ejercicio de la derecha de petición de contradicción vía apelación a efectos que su instancia con criterio de jurisdicidad y revisando la plenitud acreditada de los actuados se sirva a declarar fundado el recurso de apelación en contra del acuerdo del consejo municipal 18-2013 de fecha 23 de agosto del 2013 que declaró improcedente nuestro pedido de vacancia por la causal de nepotismo en contra del señor alcalde Alberto contractual primero don clemente peña rojas abuelo tuvo dos hijas doña guadalupe peña ronquillo y doña inocenta peña ronquillo doña guadalupe tuvo como hijo a don luis alberto peña juipa que es el alcalde y doña inocenta peña ronquillo mismos apellidos mismos padres tuvo como hijo a don edmundo peña pozo quien es el primo del hermano contratado esto está acreditado con las partidas de nacimiento que hemos apuntado en el expediente debidamente acreditado de la relación laboral o contractual esto señor presidente de los hechos están plenamente acreditados de la siguiente manera en el año 2011 se suscribió un convenio de cogestión entre el gobierno regional de huánuco la municipalidad distrital de rondos y el clas de salud de rondos en la cual tenía por objeto coayugar a prestar los servicios del clas para dicho fin el gobierno regional implementó los servicios en el clas y la municipalidad se comprometía a financiar parte de la remuneración de los trabajadores es así que uno de los trabajadores contratados y financiados fue este el primo del alcalde Edmundo Juipa Peña en las cuales la municipalidad de rondos se comprometía a pagar 600 nuevos soles y 200 soles del clas no solamente de eso en el año 2012 este señor también prestó servicios en la municipalidad de rondos en calidad de chofer y servicios diversos en la municipalidad eso lo tenemos acreditados debidamente con los CEPES que en su oportunidad CEP 93 2012 orden de servicio y los propios de recibos horarios que fueron girados a la municipalidad lo más grave y hemos acreditado con el dictamen impericial tomando de la información todo el registro CIAP en el mes de febrero 2012 el señor ha recesionado simultáneamente pagos en el clas recursos del estado y también pagos en la municipalidad digital de rondos por diferentes conceptos es decir ha decidido doble percepción esto todo sumando en el año 2011 y 2012 por diversos servicios una parte en el clas que sumaron aproximadamente 2.000 nuevos soles y picos y en la municipalidad con pagos reiterados dobles sumaban la suma de 8.000 9.000 soles y picos sumados hacen la suma de 10.200 nuevos soles en este caso el alcalde a efectos de desvirtuar los hechos que ha hecho pensando que hay un eximente de responsabilidad y pensando que no va a ser vacado ha hecho devolver ese dinero ha hecho devolver ese dinero a la vista de nuestra denuncia a la vista de la petición de vacancia como si existiera una causal de extinción de responsabilidad por haber devuelto hecho que finalmente acredita el segundo requisito que si existió una relación contractual es más quiero simplemente solicitar que se tenga en cuenta que vamos a juntar como medio nuevos probatorios a efectos de acreditar nuestros hechos los siguientes primero que la contraloría se ha puesto en conocimiento de la contraloría esto y muchos otros diversos ilícitos cometidos por el señor alcalde contratación de diversos servicios diversos contratación de su posible nepotismo lo ha titulado que va a generar un plan de acción en contra del señor alcalde asimismo adquisición de combustible proveedores estamos adjuntando también en calidad de nuevo medio probatorio el certificado que hasta la fecha este señor sigue prestando los servicios de chofer pero ya efectivamente no seguramente en condición de contratado directo vamos a juntar las fotografías del primo del alcalde con el vehículo de la municipalidad que conducía y finalmente es una conducta reiterada maliciosa que ha participado la emisión pública recuerden señor presidente que la carga de la prueba no lo tenemos nosotros la municipalidad ha obstaculizado que este expediente llegue hasta acá desde más de un año primeramente falta de documentación hemos tenido que presentar recurso remedio de queja todavía y su mano consejo ha tenido que ordenarlo bajo apreciamiento de ser denunciado para que eleve este expediente y este señor no tiene interés en la municipalidad otra prueba es que hoy por hoy se pretende ser alcalde provincial como si fuera estos méritos de contratación de familiares mérito para ser otra vez electo por eso con consideraciones solicito escribir fundado un recurso de apelación gracias igual tiempo al letrado Peña Bernal señor presidente señores miembros honorables de este tribunal electoral aparentemente todas las afirmaciones argumentadas por mi colega parecen ciertas pero lamentablemente son falsos y solicitamos en nuestras conclusiones que se declare infundada el recurso de apelación confirme el acuerdo de consejo 018 por los siguientes considerandos en la formalidad lamentablemente se ha desnaturalizado los recursos y la culpa lo tienen los mismos peticionantes porque han presentado recursos de reconsideración recursos de apelación al jurado nacional de elecciones han variado han desvirtuado prácticamente todo el procedimiento regular que ya está normado antes que se cumplan los 30 días han presentado pues recursos de apelación recursos de reconsideración han presentado a este tribunal apelaciones lamentablemente han hecho que se aplacen los términos sobre el fondo del asunto el solicitante de la vacancia fundamenta en la que se ha contratado al primo del alcalde asimismo se está manejando un vehículo oficial del municipio lamentablemente son hechos falsos el alcalde el 12 el 12 del mes de mayo el 12 de mayo ingresa la vacancia al municipio por conducto regular el 13 de mayo el señor alcalde enterado de estos hechos lamentablemente señor presidente señores miembros el municipio distrital de rondos dista de 111 kilómetros de la ciudad de huánuco en la ciudad de huánuco está instalado las oficinas del contador las oficinas de abastecimiento y del tesorero hechos que han dado ventaja y premeditadamente esto por el calor electoral y que inclusive ahora se ve y todos los argumentos orientan a eso en la que mi patrocinado es pues un candidato favorito para la provincia de la uricoche lo estamos diciendo casi todo la defensa lamentablemente hay un calor hay un entusiasmo de querer vacar o querer causar perjuicio a los que pretendan pues seguir reeligiéndose o irse a otros lugares para efectos de aspirar candidaturas a otros municipios el señor alcalde una vez que se ha enterado el 13 adopta las acciones y emite un memorándum número 08 para efectos de que de que se regularice todas las acciones administrativas se cese al trabajador que estaba trabajando y que estaba siendo abonado en la ciudad de huánuco señor presidente lamentablemente este mecanismo y movimiento de los pagos afectaciones girado de cheque han sido utilizados por un ex tesorero que inmediatamente conocido el 13 de mayo el señor alcalde ha dispuesto la destitución se le apertura un proceso administrativo con las resoluciones 2021 al gerente y al tesorero estos señores posteriormente han sido destituidos del cargo por haber tramitado y procesado indebidamente pagos orientados a buscar la vacancia por los señores que han estado ya sustrayendo documentos inclusive a la fecha el comprobante de pago los comprobantes de pago que han legalizado en notario público no existen en la municipalidad han sido sustraídos y de ello ha sido denunciado a la fiscalía provincial de guano por otro lado señor presidente lamentablemente todas estas acciones el señor alcalde de inmediato no tiene ningún documento no tiene ningún contrato no tiene un memorando una autorización para efectos de que puedan contratar a su primo y nunca ha trabajado en la municipalidad está acreditado en el expediente con los certificados de las autoridades del pueblo del mismo del presidente del CLAS de rondos que el señor no ha trabajado en la municipalidad lo que ha trabajado es como chofer en el CLAS como puede desdoblarse una persona para trabajar en dos lugares falsedad acreditada señor presidente que él no ha prestado servicio se han utilizado cierto de eso se ha hecho la denuncia se ha aperturado proceso administrativo a esos funcionarios que lamentablemente han creado y han provocado unas pruebas para posteriormente presentar la vacancia está demostrado con las denuncias está demostrado con lo que se ha dejado sin efecto la ley del nepotismo señala que todos los actos son nulos señor presidente y por esta por esta norma se ha dejado sin efecto los comprobantes no existen los comprobantes de pago a la fecha las devoluciones que dice mi colega que han aparentemente para poder defenderse el señor alcalde es falso lo que se ha hecho es una actitud correcta del alcalde y de ejemplo que de inmediato que ha tenido conocimiento ha mandado por intermedio de los funcionarios una carta para que pueda resarcir todos esos montos cobrados del primo del señor alcalde y es así que se ha hecho señor alcalde y señor presidente y se ha devuelto a las arcas del estado todos los montos indebidamente pagados y a la fecha inclusive el primo del señor alcalde está siendo procesado por peculado que eso lo dirá la justicia pero administrativamente señor presidente y los tres miembros de este tribunal está acreditado que no existe contrato no existe documento alguno y las autorizaciones y pagos indebidos que se han hecho y se han sustraído los documentos para la vacancia se han formulado se han elaborado en la ciudad de Huanco que es una distancia de 8 a 9 horas de este municipio distrital rural por lo que estando acreditados los hechos que lamentablemente fraudulentamente se han organizado todos solicitamos la defensa que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme el acuerdo de consejo 018 señor presidente algo nuevo un minuto un minuto por favor para descartar si digo falsedades me sorprende más el doctor aquí presente que tratamos de tapar el sol con un solo dedo primeramente cantidad de trabajadores en la municipalidad distrital de rondos 13 señor presidente o sea 13 personas no vamos a poder ver en una municipalidad donde la población es de 480 personas completamente falso sí tenía conocimiento dos peculado sí efectivamente doctor pero ese peculado lo denunciamos nosotros y ahora se pretende utilizar lo siguiente y lo más bárbaro señor presidente para acabar no 10.200 soles ha cobrado efectivamente como lo dijo le recuerdo 2.000 soles de esos 10.200 son del class de las arcas del gobierno regional y en su desesperación por borrar con lo que hizo con el codo se olvidó que el 2.000 soles era del class del gobierno regional de otra fuente de financiamiento y más de 9.000 de la municipalidad si pretendía resarcir a la municipalidad tendría que haber devuelto solamente 9.000 doctor y donde apareció los otros 2.000 de class toditito lo ingresó en su desesperación posterior a nuestra denuncia finalmente quiero poner el conocimiento que nuestros actuados hemos adjuntado los medios de comunicación en la cual es precisa que la oficina zonal de la municipalidad en Huánuco justamente después de nuestra presidencia de vacancia donde obraban estos documentos de contratación justamente ha sido por su materia de robo de la municipalidad nada más esta devolución de los 11.000 12.000 soles aparece reingresada a la zarca del municipio como entrega del alcalde o del primo señor presidente por conducto regular emplazado el primo ha hecho la devolución al municipio pero todo un procedimiento con un formato que existe en el tesoro público se ha revertido al banco de la nación al tesoro público y por otro un momento señor presidente quisiera para refutar ya estamos en situación preguntas preguntas colegas la causa que al voto gracias señor presidente expediente número 118 2014 recurso de apelación interpuesto por salvador gómez cubas contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de clodomiro guzmán rodas del cargo de regidor de la municipalidad distrital de la peca provincia de bagua departamento de amazonas por el señor salvador gómez cubas concurre el abogado jose manuel gonzález lópez por el señor clodomiro guzmán rodas concurre el abogado carlos siriaco granados muchas gracias señor presidente señores miembros de este supremo tribunal electoral vengo en representación del señor salvador gómez cubas a fin que se revoque el acuerdo del consejo número 023 guión 2013 del municipio distrito de la peca que declaró improcedente la solicitud de vacancia del señor clodomiro guzmán rodas se solicitó la vacancia del señor clodomiro guzmán rodas por haber infringido el segundo párrafo del artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades que señala que los regidores no pueden ejercer funciones ni cargos ejecutivos o administrativos sean de carrera o de confianza ya que el señor clodomiro guzmán rodas emitió el memorándum número 001 guión 2011 dirigido al señor eduardo flores mondragón y consuelo jara cabrera a fin que suscriban un cheque de la cuenta de ingresos propios de la municipal distrito de la de la peca por el monto de 419 soles para caja chica sin tener delegación de parte de la alcaldesa y sin y pasando por encima de la autoridad del gerente municipal que ya estaba nombrado para ese acto conocido de este hecho mi patrocinador el señor salvador gómez cubas formuló la solicitud de vacancia se efectuó la notificación al señor clodomiro guzmán para que efectúe el descargo respectivo no lo hizo convocada la sesión de consejo se reunió el consejo el número de de asistentes son de 6 el número legal son de 6 asistieron 4 no asistió el señor clodomiro guzmán un día antes pidió que se postergue señalando de que su señora madre estaba enferma no lo acreditó toda la población vio que seguía en la peca y no asistió otro de los regidores estando presente 4 personas en en el la sesión de consejo 3 votaron a favor de la vacancia y uno se abstuvo de votar no se pudo reunir los dos tercios que se requiere para poder obtener la vacancia y se declaró improcedente la solicitud formulada por mi por mi por mi patrocinado este tribunal este supremo tribunal electoral ya en la resolución 222 2014 en el caso de la vacancia del señor leóncio cabrera goicochea señaló que para que se configure la causal se deben acreditar dos elementos que el acto realizado por la autoridad cuestionada constituya una función administrativa o ejecutiva que no le corresponde porque a los regidores le corresponde fiscalizar no ejecutar funciones administrativas en este caso está acreditada la acción cometida por el regidor ya que dispuso que se efectúen gastos a partir de la cuenta de ingresos propios y que dicha acción suponga una anulación o afectación al deber de fiscalización que tiene como regidor que también porque en este caso el regidor no va a poder fiscalizar su propio acto si le van a pedir que rinda cuentas del acto que ejecutó cuando él debería estar fiscalizando más bien al haberse configurado la causal conforme a la jurisprudencia de este supremo tribunal electoral solicitamos que se revoque la decisión del consejo se declare la vacancia del cargo de regidor del señor Claudio Guzmán y se convoque al accesitario respectivo para que cubra esa vacancia eso es todo con la bien de usted señor presidente y los honorables miembros del jurado electoral los hechos que hemos escuchado son los que están en el expediente J guión 0 118 guión 2014 de 25 folios sobre los fundamentos de hecho es bien cierto quien alega debe probarlos porque lo que se trata en este supremo tribunal es examinar en el ordenamiento electoral lo que está establecido en los diversos códigos que establece sin perjuicio de ello me tengo que pronunciar antes de fundamentar a través del uso de la palabra que no se ha reunido el número legal que determinó en un acuerdo del consejo 023 del 20 de diciembre 2013 el número legal para que se trate necesariamente la solicitud de vacancia presentada por el ciudadano salvador gómez cuba ahí está nuestra observación y pedimos en un estado democrático que se tenga que examinar el acuerdo de consejo 023 es fácil cuando hace alguien el uso de la palabra acá en la ciudad de lima ha concurrido el regidor primer regidor hábil teniente alcalde del distrito de la peca bagua amazonas sobre esos hechos nos tenemos que referir porque estamos hablando del primer primer regidor hábil teniente alcalde que ante la ausencia del gerente municipal como le dije a mi patrocinado y podría también demostrarlo tengo una constancia que lo firma en la municipalidad que no estaba el gerente municipal pero nuestro pronunciamiento desde este estrado en estos hechos señor presidente procesalmente el acuerdo de consejo 023 celebrado el 20 de diciembre de 2013 cuando se examinan los autos no está considerado sino la presencia de tres regidores y una alcaldesa pero en el desarrollo no ha firmado un regidor y no ha votado un regidor como se señala al pie de la observación del propio acuerdo de sesión extraordinaria de consejo del distrito de la municipalidad distrital de la peca sobre eso es nuestro pronunciamiento señor presidente y le invoco a usted a ustedes honorables miembros representantes de un estado democrático que se tenga que examinar si bien es cierto que el regidor Clodormiro Guzmán Roda no presentó su descargo pues obviamente nosotros nos tenemos que fundamentar en esta observación los 419 soles de un cheque de la cuenta de ingresos de un memorando 001 efectivamente los ordenó el regidor teniente alcalde primer regidor hábil Clodormiro Guzmán Rodas para la continuación de un pliego presupuestario para la continuación del servicio de agua potable para esa comunidad distrital del sector de Bagua Amazonas esperamos señor presidente que sobre estos hechos como bien dice cuando nosotros recogemos los impresos en este tríctico señala las causales de vacancia y decimos quién es el alcalde quién es el teniente alcalde y quiénes son los regidores pero también nos deben señalar los requisitos de procedibilidad para que en la ciudad de Bagua en el distrito de la Pica que no estuve presente que no estuvo presente el ilustre colega en esa municipalidad en esa sesión asistiéndolo ni al ciudadano Salvador Gómez Cuba que presente e interpone dentro del curso recurso que le corresponde pero también nosotros pedimos ese pronunciamiento por todos hechos todos estos hechos señor presidente le solicito a usted examine estos autos de 25 folios que van a ser analizados seguramente con mucha exactitud para crear un precedente habida cuenta que todo esto saldrá en el necesario procedimiento de un pronunciamiento de este supremo tribunal electoral muchas gracias señor presidente hay no más doctor Ziraco pero no escucho cuál es su pretensión usted usted patrocina al señor regidor que se está solicitando la vacancia Clodomiro Guzmán Rodas y qué solicita usted que se revoque gracias que no la acta de sesión de consejo extraordinario en el planteamiento tenga que ser examinado porque tiene que realizarse una nueva acta una sesión de consejo extraordinario si examinamos solamente han asistido no el número legal necesariamente ¿cuántos regidores tiene este municipio? muy bien tiene seis regidores que en los dos tercios significaría cuatro seis incluido el alcalde incluido el alcalde así es ¿no? sí y fueron a la sesión cuatro no forman cuatro la solicitud de vacancia pregunta el magistrado Rodríguez Vélez perdónen sí que se confirme mi querido doctor sí que se confirme porque la resolución ha salido necesariamente a favor de que se declare improcedente la vacancia pero nosotros estamos examinando necesariamente que no se ha reunido el consejo bien vista la casa queda el voto expediente número 125 2014 recurso de apelación interpuesto por Joaquín Alvarado Vázquez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Antonio Ballesteros Bautista del cargo de alcalde de la municipalidad distrital de Posuso provincia de Oxapampa departamento de Pasco por el señor Joaquín Alvarado Vázquez concurre el abogado Lincoln Klimber Naupay Vega Naupay Vega por el señor Antonio Ballesteros Bautista concurre la abogada Fiorella Kimberly Susaníbar La Torre Ante todo buenos días señores magistrados de esta honorable sala vengo en esta oportunidad a demostrar y a acreditar con documentos de que realmente se ha podido demostrar que ha habido una causal de vacancia que es nepotismo en ese sentido señor presidente quiero indicar claramente que lamentablemente en nuestro país es así todas las autoridades que tienen el sartén por la mano va a hacer abuso en este en este acto señor presidente mi patrocinado ha interpuesto el recurso de apelación ante el acuerdo de consejo realizado el día 12 de de diciembre del año 2013 en ese sentido quiero ser estrictamente puntual señor presidente para poder indicarle que efectivamente se ha dado esa causal de nepotismo esa causal que sirve para poder vacar a una autoridad edil señor presidente el alcalde Antonio Ballastares Bautista alcalde del distrito de Pozuzo provincia de Oxapampa departamento de Pasco ha hecho contratos con sus primos quienes son Alex Moisés Ballastares Vázquez y Fernando Dominguez Domínguez Ballastares quienes han tenido vínculo laboral con la con la municipalidad en la gestión de este alcalde que en la actualidad sigue en este momento señor presidente realmente a mí como abogado me indigna que en nuestro país siga de esta forma que realmente las autoridades hacen lo que se le da la gana en ese sentido este acuerdo señor magistrado lo que estamos acá somos autoridades también y no hacemos lo que nos da la gana disculpe señor magistrado en ese sentido me refiero al alcalde de posuso señor magistrado con todo el respeto que se merece en ese sentido vengo a indicar que este acuerdo de consejo debe de revocarse porque todos los documentos que acreditan y que demuestran que efectivamente se ha dado esta causal de nepotismo se encuentra en el expediente 125 2014 que ustedes señores magistrados tendrán a la vista y lo analizarán al momento de resolver no vengo a sorprender los señores magistrados es por ello solicito se revoque este acuerdo de consejo y reformándola deberá declarar fundado el pedido de vacancia de este distrito de posuso provincia de Oxfam y departamento de pago he concluido señor magistrado igual tiempo a la letra Fiorella Susan Iber bueno gracias señor presidente buenos días señor presidente señores magistrados el día de hoy me encuentro frente a ustedes en representación del señor Antonio Ballesteros Bautista alcalde del distrito de posuso para solicitarle se declare infundado el recurso de apelación contra el acuerdo de consejo número 023 de fecha 12 de diciembre del 2013 el cual señala el cual declara infundada la solicitud de vacancia es de referir que la solicitud de vacancia es solicitada por el señor Milton Paredes Pipa y que luego hace suya el señor el señor Alvarado Joaquín Alvarado Vázquez regidor del distrito de posuso hecho que resulta sumamente raro debido a que el peticionante original se rectifica de la solicitud de vacancia lo cual ustedes van a poder ver en el acervo del expediente y que el nuevo regidor que la provee es un regidor de las filas del anterior alcalde el cual ha sido vacado el señor Adelio Inocente Huaranga por lo tanto estaríamos frente a una solicitud de vacancia malintencionada por otro lado debemos indicar que esta solicitud de vacancia se amparó en el artículo 22 inciso 8 el cual señala que el cargo de alcalde se declara vacante por caso de nepotismo pero ¿qué acto se considera un acto de nepotismo? en este caso la persona en este caso el alcalde debió ejercer su facultad de nombramiento y contratación respecto de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad segundo de afinidad y respecto de matrimonio supuesto que no es aplicable en esta solicitud de vacancia antes de ingresar a explicar los supuestos de la solicitud de vacancia debemos indicar que el código civil claramente en el artículo 236 en el último párrafo señala lo siguiente en la línea colateral el grado se establece subiendo de uno de los parientes al tronco en común y bajando después hasta el otro ahora teniendo en claro la regla que se sigue y siguiendo los lineamientos establecidos por el código civil pasaremos a explicar los supuestos de la solicitud de vacancia en el primer supuesto se parte de la errónea idea de que el señor Alex Moisés Ballesteros Vázquez es pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad con el señor Antonio Ballesteros Bautista lo que es totalmente falso debido a que el señor Alex Moisés Ballesteros Vázquez tiene como padre al señor Moisés Ballesteros Rufner ahí va un grado este tiene el señor Moisés Ballesteros Rufner su padre es el señor Moisés Ballesteros Gerard ahí va el segundo grado él es hijo del señor Ismael Ballesteros Guerra que iría el cuarto el tercer grado él iría el tercer grado después el señor Ismael Ballesteros Guerra tuvo otro hijo que es el señor Augusto Ballesteros Gerard que es papá del señor Antonio Ballesteros Bautista que es alcalde del alcalde del distrito de Posuso por lo tanto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el código civil se determinaría que entre el señor Antonio Ballesteros Bautista y el señor Alex Moisés Ballesteros Vázquez hay un grado quinto grado de consanguinidad por lo tanto no estaríamos frente a un supuesto de nepotismo en el supuesto número dos nuevamente se parte de la errónea idea de que mi patrocinado y el señor Fernando Domínguez Ballesteros son parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad lo que es totalmente falso debido a que el señor Fernando Domínguez Ballesteros es hijo de la señora Lucinda Ballesteros de la puente que a su vez es hija del señor Samuel Ballesteros Gerard el padre del señor Samuel Ballesteros Gerard es el señor Ismael Ballesteros Guerra que en este caso sería el tronco común entre ambos señores imputados en este supuesto este señor tuvo otro hijo que es el señor Augusto Ballesteros Gerard que es padre del señor Antonio Ballesteros Bautista entonces se determinaría claramente el quinto grado de consanguinidad por lo tanto habiendo desvirtuado en ambos supuestos el quinto grado de consanguinidad no estaríamos frente a un acto de nepotismo por parte de mi patrocinado y por lo tanto no estaríamos frente a un supuesto de vacancia por lo tanto vuelvo a solicitar se declare infundado la solicitud de vacancia a ver don Lincoln Cleaver este tribunal se preocupa de hacer justicia material la verdad material ella ha descrito el grado de parentesco admite son parientes pero dicen no es el cuarto grado sino quinto grado de consanguinidad en ambas imputaciones que tiene que decir al respecto si señor presidente la defensa técnica efectivamente también como la otra parte tiene su defensa en ese sentido tenemos criterios distintos no no pero no la secuencia pues como establece el código civil para los los grados de parentesco por consanguinidad no en este caso el tronco común viene a ser a ver este tribunal es exhorta presente sus conclusiones por escrito ante la secretaría y otra cosa usted asesoró a la parte solicitante la vacancia desde el inicio si efectivamente ha presentado usted la partida de nacimiento y matrimonio para esclarecer efectivamente señor presidente se encuentra en el expediente son documentos está la partida de Fernando seguro está que está la partida de nacimiento acá de Fernando Domínguez Ballesteros Ballesteros y también Alex Moisés Ballesteros está en el expediente efectivamente señor presidente si se encuentra una una pregunta es que en el caso de los de los hermanos Sherader mejor dicho que son los debajo del señor Ismael Ballesteros guerra que es el tronco en común las partidas de nacimiento no hay hemos averiguado en Renier y es por un tema de terrorismo que hubo que se han desaparecido muchas partidas de nacimiento y son personas que en realidad han nacido en 1916 bien el doctor Rodríguez Vélez señorita abogada he escuchado con detenimiento la exposición que usted hace pero como logra usted determinar que son parientes en quinto grado de consanguinidad el tronco común quien es el señor Ismael Ballesteros guerra yo quise presentar un cuadro oralmente debajo del tronco común quienes están está el papá del alcalde que es el señor Augusto Ballesteros Sherader y debajo de él está antes que debajo hay el alcalde que su hermano el señor el mejor dicho el hermano del papá del alcalde correcto ok que es el señor Moisés Ballesteros Sherader ellos son descendientes del tronco común y el hijo es del alcalde o del hermano del alcalde no 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 es del viene viene del hermano del papá del alcalde viene un señor Moisés Ballesteros Rufner de él viene el hijo que es el señor Alex Ballesteros Vázquez ya y como estaba usted contando por el quinto grado mire de Alex Moisés Ballesteros Vázquez sube a Moisés Ballesteros Rufner que es su papá que es su papá ya un grado del señor Moisés Ballesteros Rufner sube al señor Moisés Ballesteros Sherader hay otro grado más quien es quien es que sería el hermano del papá del alcalde no es el tronco común no 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 el tronco común es el abuelo pero ojo cuando usted habla de tronco común debajo del tronco común tienen que estar digamos los hijos ¿no es cierto? del tronco común el tronco claro correcto entonces ¿en qué línea está el mejor dicho el sobrino es la línea colateral si fuera así entonces el sobrino con el tío ¿de cuántos grados estamos hablando? mejor dicho es el no no diga así en concreto el del sobrino al tío ¿cuántos grados en la colateral con sanguínea? ¿cuántos grados hay? del tío al sobrino ¿cuántos grados hay? uno dos tres cuatro cinco tres grados tercer grado los primos son cuarto grado con sanguíneo colateral claro pero en este caso el tronco común sería el abuelo bien presente ese cuadro vamos a estudiar perfecto perfecto la causa que el voto por secretaría no hay más causa que llamarse al presidente por mis partes perfecto la bien se ha concluido ha concluido la sesión pueden retirarse señores gracias